Música Me habéis preguntado durante estas semanas, ¿no? Desde el estreno de Madame Web, ¿no? Oye, Dani, ¿cuándo vas a hacer la reseña? ¿Cuándo vas a hacer la reseña? Eres un cobarde, ¿por qué no la haces? No sé qué, no sé cuánto, me habéis dicho algunos. No vosotros, que estáis aquí en directo, que sois muy majos, pero algunos sueltan por ahí por YouTube, ¿no? Redes, en plan, tío, ¿qué pasa? O sea, no te atreves a hablar de algo horrible, algo malísimo. Otra vez ha muerto Marvel, ¿no? Vamos a hablar de Madame Web. Voy a dar mi opinión con... Es con spoilers, pero da un poco igual, ¿vale? O sea, tampoco creo que os... La película no va a mejorar o empeorar porque veáis este vídeo, ¿vale? O sea, la película es lo que es, ¿vale? ¿Es la película, Madame Web, lo peor del mundo, de la historia del cine de superhéroes y tal? Bajo mi punto de vista, no lo es, ¿vale? O sea, no es ese superbodrio. Pero no estamos hablando de una buena película. Estamos hablando de una película... Lo que mejor la define es una película de domingo por la tarde en Antena 3 que puedes estar viéndola mientras miras el móvil y te da igual. ¿Es una mala película? ¿Es horrible? Bueno, no lo sé. No lo sé porque no le he puesto mucha atención en muchos momentos, ¿vale? Hay veces que estaba... Era como que me da un poco igual el tema y inconscientemente me ponía ahí con el móvil y tal, ¿no? En plan, bueno, vale, ok. Pero más que nada porque creo que la película en sí mismo, tanto Sony como la directora o director, como los propios, el propio cast, no se toman en serio la película. O sea, yo creo que la película está hecha porque tiene que estar hecha, porque tienen que hacer algo por hacerla. No sé si es que tienen que hacer este tipo de películas para renovar el contrato con Spider-Man. No lo sé. Me da la sensación de que es en plan, vamos a hacer películas baratas y si lo peta, como tiene el sello Marvel, pues mira, oye, dinerito bueno. Pero es que la peli... Yo es que tengo un problema con la peli, que es que no la he disfrutado. Pero no la he disfrutado porque me ha pasado algo que no sé si os ha pasado a vosotros. Y es que me he mareado mucho. Me he mareado mucho. O sea, nunca me había mareado tanto en una película. Me parece que está muy mal grabada. O sea, me da la sensación de que al cámara le han dicho tío, Spider-Man está mucho boca abajo, así que tú vas a tener que hacer ese efecto. Y hay un montón de efectos de la cámara así, de repente hay un momento en la cámara que te hace fup, 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 ¿sabes? Un zoom que lo hago yo con el Instagram, ¿no? O sea, no lo entiendo. O sea, el tema, lo que es la filmación es lo que a mí más me ha molestado. O sea, no me ha molestado tanto lo que es la trama, que la trama no está mal. O sea, la historia como origen de Madame Web no me parece mala tampoco, ¿vale? Pero sí que es verdad que, joder, que no me ha gustado lo que es la grabación. Había momentos en que tenía que quitar la mirada porque me estaba mareando. También es verdad que el cine donde... Bueno, el cine más moderno aquí en Girona es un cine muy antiguo, la verdad. O sea, eso creo que debería de hacer algo esta ciudad porque es que es horrible el cine que tienen, ¿vale? Esto hace 15 años, pues era un cine más o menos moderno, pero es que ahora vas a cualquier pueblo de mierda y tiene un cine mejor que el de Girona, ¿vale? Así que si estáis viendo esto, alguien que se encargue de esto en Girona, cines o cine de Girona, tío, es la basura más grande que he visto en un cine, ¿vale? Lo digo ya, tío. Es que es horrible. No se disfrutan las películas. Y ayer, por ejemplo, me puse en medio y tal, ¿no? La sala era una muy pequeña, una sala muy pequeña. Lógicamente la película, pues, no va a estar en una sala grande, pero las salas grandes también son una mierda. O sea, no tiene que ver con el tamaño. Pero sí que es verdad que el ser más pequeña y tal y ser todavía unas butacas incómodas, estás así y era guau. Me estaba mareando un montón, ¿vale? Eso también es culpa del cine. Pero la película... A ver, he visto otras películas ahí, no me he mareado. Es que esta película tiene una filmación que no me ha gustado nada. En ese sentido, es lo que peor llevo de la peli, ¿vale? Porque pasa mucho, lo exageran mucho. Claro, arañas, ¿no? Están boca abajo, venga, mucha vuelta, mucho. Que la cámara se vuelva loca. Hay momentos que se desenfoca la cámara en un enfoque de primer plano, ¿eh? O sea, tampoco te creas. En ese sentido, es horrible, ¿vale? Pero lo que es la trama... Bueno, es una trama de Domingo por la Tarde, película Antena 3, la normal, bien. O sea, bueno, a ver, me gustó más Morbius, por ejemplo. A mí Morbius, yo la defiendo bastante. Yo me divertí con Morbius. O sea, tiene momentos de acción muy chulos Morbius. Él mismo, pues, joder, el look que tiene... Pues no sé, tío. A Morbius me molaría verlo en el UCM. ¿Por qué no? ¿Sabes? Contra Spiderman. ¿Por qué no? No tengo problema. Incluso el villano, que es malísimo, me gusta más que este. Que, por cierto, no podía dejar de ver a Carvajal, el jugador del Madrid. O sea, me parece igual el tío. O sea, lo que es la cara. El pelo no, pero la cara me parecía Carvajal. Digo, coño, soy Carvajal. Y lo veía todo el rato él. Pero bueno, la historia básicamente trata de que... Bueno, empieza la película con un flashback en los 70, ¿vale? De la madre de Cassandra Webb, que está embarazadísima. En plan de lo voy a petar ahora mismo. Y estoy estudiando las arañas del Amazonas. Que se ve que hay una araña que puede curarte las enfermedades y tal, ¿no? Ahí está, pues, poniendo dinerito Ezequiel, ¿no? Un empresario que todo el rato está diciendo... Yo creo que ha ido a un curso de llados este tío. Porque está todo el rato como muy enfocado en, tío, yo vengo de la mierda. Esto lo he superado yo. Soy un tío multimillonario porque yo creo que no me jodan. Que yo no sé qué, ¿sabes? El tío estaba ahí en plan todo el rato, en todo el rato de la película. Está en plan, tío, yo me he ganado esto. No se sabe cómo se ha ganado. Tampoco te lo explican. No se sabe cómo ahora tiene fortuna, ¿vale? Pero el tío todo el rato te dice que él venía de la pobreza, ¿no? Esta, vamos, como soy pobre y ahora soy rico, no puede ser que me quitéis esto, ¿no? Lo que él quiere es obtener poderes de la araña porque sí. Porque se ve que hay unos hombres arañas en la selva, ¿vale? Bueno, esto, yo cuando lo he visto digo, hombre, a lo mejor esto es interesante porque te pueden hablar del tótem de la araña, ¿no? Que tiene mucho que ver con Ezequiel, con la etapa de Straczynski en los cómics, de Spiderman tal. Digo, hostia, bueno, oye, esto puede estar guay. Pero no, no lo enfocan ahí, la verdad. Y se ve que la araña esta, pues, puede curar un montón de vidas y no sé qué. El tío, pues, acaba matando a todo Giski y se lleva la araña, ¿no? Y obtiene los poderes. ¿Cómo? No se sabe. No se sabe. Tiene la niña, ¿vale? Tiene el bebé, esta señora, rodeado, rodeada, perdón, de hombres arañas, ¿no? Los hombres arañas de la jungla. Dicho así, es cachondo, ¿vale? Y, bueno, pues, esa niña es la protagonista, Cassandra, ¿no? Que, bueno, pues, es paramédica, está, pues, con las ambulancias y trabaja con Ben. Que, en teoría, es tío Ben. ¿Qué pasa aquí? La película realmente no tiene nada que ver con el cine de superhéroes. Es que yo no la pongo dentro de lo que es cines de superhéroes. Es un poco como Joker, salvando las distancias, ¿eh? En el sentido de que, a ver, esta película podría haberse llamado María Antonia Jimena, la arañita, y te la comes con patatas. Tampoco hace falta que tenga relación con Spiderman, ni Marvel, ni nada. Que, por cierto, una niña me preguntó al entrar en el cine, señor, ¿esta es una película de Marvel? Y no supe qué responder, porque, claro, digo, a ver... Y saltó uno y dijo, sí, y yo, sí, sí. En plan, claro, o sea, sí, no. Pero, bueno, oye, la película, al final, como no se casa con nada del Spider-Verse, puede estar en cualquier universo. Puede estar en el universo de Toby. Puede estar en el universo de Andrew. Puede estar en el universo de Tom Holland. Puede estar en el universo de Scooby-Doo. Puede estar en el universo de cualquier película, ¿vale? O sea, es que realmente da un poco igual en ese sentido. Pero, bueno, por años y tal, dices, bueno, va, pues puede ser que sea el de Tom Holland, ¿vale? Por años, porque son en los 2000 y tal. Bueno, la historia, ya te digo, es eso. Y vemos que Cassandra, pues después de un accidente, pues va viendo que tiene un poder, que es que, pues ve el futuro. Y no está mal, o sea, lo que es, hay momentos que está bastante chulo. O sea, el tema del efecto de que ve el futuro y tal, me gustan mucho las películas en ese sentido, ¿no? De que de repente puedes arreglar el pasado porque has estado en el futuro y tal. Está guay, pero claro, entre que el cámara se fumó tres porros y que no para de pasar eso, hay momentos en que ya te pierdes un poco. En mi caso, ¿vale? En mi caso. Pero entiendo que eso puede estar guay. Yo creo que la gente lo disfrutó en el cine, ¿eh? No vi gente en plan, hostia, vaya mierda. No, la verdad es que no. Y tampoco creo que sea una mierda la peli. O sea, creo que podéis disfrutarla. O sea, no creo que sea un suplicio. Pero, bueno, está claro que ni la propia Sony ha apostado por esta peli. Porque la promoción ha sido básicamente Dakota Johnson y el cast diciendo lo poco que han leído cómics, lo poco que conocen en el personaje, lo poco que se han visto las películas de superhéroes. Las críticas han venido el día antes del estreno. El día del estreno ha sido el día del espectador. O sea, ellos mismos veían y decían, bueno, esto vamos a intentar petárnoslo y quitárnoslo de encima. Pero en sí, como producto, como película, pues no de esto. Y vas viendo eso, ¿no? También el malo también tiene ese poder. Porque sí, se ve que las arañas, aparte de poder trepar y hacer telas de araña, pues también ven el futuro. Digo yo. Y el malo también ve el futuro, pero en sueños. Él es diferente, él en sueños. Y en los sueños ve que hay unas Spider-Girls que le acaban matando. Y él está obsesionado en que eso no puede ser. Y como no puede ser, tengo que matar a estas personas antes de que me maten a mí, ¿vale? Eso es un tema, las Spider-Girls. Ahora hablaremos de ellas, ¿vale? Aparecen unas chavalas que casualmente se van encontrando con Cassandra por la vida, ¿vale? Y bueno, están ahí en el mismo sitio, en un metro. Y de repente ella ve que viene un señor disfrazado de Spider-Man en plan black, ¿vale? En plan un poco pelinopor, también te lo digo. O sea, el estilo... El traje es un poco eso, ¿vale? O sea, bueno. Y me gustan más los trajes de ellas. Él, la verdad que tiene un traje bastante de serie B. Pero bueno, el tío, digamos, en las visiones del futuro, pues empieza a matar a las chavalas. Y ella dice, ostras, ¿qué está pasando aquí? Antes de eso hay que reconocer que hay una escena de ambulancia, de un accidente y tal, que no está mal, ¿vale? Eso está bastante chulo. Y luego pues ella entiende ya que, hostia, estoy viendo el futuro. Esto, ¿qué coño pasa? Y salva a las chavalas. No sabe muy bien... Claro, ¿cómo es el personaje de Cassandra? ¿Cuáles son sus motivaciones? Su motivación no tiene motivaciones. O sea, es una tía que está trabajando porque tiene que respirar, básicamente, ¿vale? Al principio de la peli te muestran que es antipática en el sentido de que le da igual, no tiene emociones. Es así, no tiene emociones. O sea, le viene una niña con un dibujo en plan, gracias por salvar a mi papá. ¿Perdona qué? O sea, ¿cómo perdona qué, tío? ¿Cómo perdona qué? ¿Cómo perdona qué, tío? Acabas de cruzarte Nueva York con un tío que está a punto de morir y acabas de decir en la frase anterior, este hombre no va a morir en mi ambulancia, ¿sabes? Y se salva. Y luego la niña te da las gracias y te da un dibujito hecho por ella. Que dices, qué rápido ha dibujado la niña. Y te lo da. Y, ¿qué hago con esto? Y se queda así en blanco. O sea, te demuestra que la chavala, pues, no tiene empatía cero. O sea, no tiene tal. Y claro, eso la verdad que como tiene que hacer de babysitter de las chavalas estas, Spider Girls, que todavía no lo son, pues, bueno, pues está más o menos gracioso. Hay momentos que están graciosos, ¿vale? Creo que Dakota Johnson tiene un punto de que se la suda que hace gracia, ¿vale? Incluso eso pasa lo mismo también en las entrevistas y todo. O sea, a mí personalmente, ya que creo que la vi en el hormiguero hace unos años y me pareció muy borde. También el hormiguero, dale de comer aparte. Pero bueno. Bueno, no sería la mejor entrevista, ¿no? Donde ver a alguien. Pero pasó eso, que me pareció como seca y tal, ¿no? No entraba en los chistes, ¿no? Pero sí que me pareció bastante divertida en los junkets, ¿no? Y aquí, bueno, pues tiene sus momentitos. Salva a las chavalas. Las chavalas son adolescentes. Es decir, son gilipollas. Son gilipollas. Pero eso a mí no me... O sea, tiene momentos de que son tontas a matar. Pero da igual, porque son adolescentes. Somos gilipollas cuando somos adolescentes. No tengo un problema con eso, ¿vale? Las interpretaciones también son bastante... No reguleras. Hacen lo que pueden. O sea, el guión es así, muy sencillo. Y hacen lo que... Bueno, creo que está mal aprovechado. Creo que esas actrices, todas ellas, son actrices que podrían haber dado un plus, ¿vale? Pero si el guión tampoco es de esto, pues lo defienden como pueden, ¿no? Se lleva la... La Cassandra se lleva a las chavalas a un bosque. Dice, mira, yo es que no sé muy bien qué hacer con vosotras. Así que me piro y os dejo aquí, ¿vale? Pero quedaos aquí, que luego vuelvo. Y hacen otra cosa a las chavalas que... Es que me ha parecido... Es muy parecido a esta... A una escena de Hot Shots. No sé si os acordáis de Hot Shots. Una película de humor absurdo, ¿no? Que simula Rambo. Que hay un momento en que están en la selva y tal, ¿no? Están ahí... ¿Sabes? Ahí en plan... ¿Sabes? Y de repente hacen así y están en un resort. ¿Sabes? Y ahí hay peña, ¿sabes? Tomando whisky en una piscina, ¿sabes? Y te crees que está en la selva, pero no. Y hacen lo mismo. Están ahí y de repente encuentran un dinner cojoludo, ¿sabes? Y un dinner, que es el bar típico de carretera americano, ¿no? Y no se les ocurre otra cosa que hacen las chavalas que son idiotas, pero es que es normal, porque son jóvenes. Es un poco raro, es un poco random, pero bueno, vea, oye, no tengo problema. Suena una canción de Britney Spears de los 2000, porque están en los 2000, te lo marcan, ¿no? Y te dicen, estamos en los 2000. Y las chavalas bailan encima de una mesa, de un dinner, ¿no? No en un pub. No es que estén tomando una caña por ahí en un pub, ¿sabes? No. Están en un dinner y se suben en la mesa y empiezan a bailar una canción de Britney Spears. Y los chavales que estaban ahí flipando, en plan, tío, esta noche mojamos, ¿sabes? Es como muy... Y claro, ¿qué pasa? Que el tío este, que es tan rico, ha obtenido una tecnología que es muy avanzada, muy avanzada, perdón, que es pues la de controlar todas las cámaras de Nueva York. Yo no sé si eso es muy avanzado. Estamos en los 2000. Entiendo que eso a lo mejor en los 2000 era más tal, pero eso se llama pirateo y eso creo que no hace falta ser multimillonario para hacerlo, ¿no? Pero bueno, aquí te lo marcan como esta es una tecnología que me ha costado muy cara. Tienes que... Y tiene a la chavala... Ahí tengo que decir que me ha sorprendido bastante, porque la chavala que tiene ahí puteada trabajando es lo típico, que es la típica que hace algo para joder al malo, ¿sabes? En plan, el típico masilla del malo que está puteado, que le trata mal y no sé qué y al final se revela ante el malo. Aquí no lo han hecho, eso me ha sorprendido, pero es que de hecho no ha aparecido más. Es como que es un personaje que aparece un montón en la peli pero que a los tres cuartos de la peli ya desaparece. No te explican nada de ella, no te dicen nada, está por ahí, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que... Claro, el malo ve por las cámaras que aparecen las chavalas estas, ¿no? Va hacia el diner, ¿no? Y Madame Web pues empieza a ver el futuro, bla, 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 pum, ¿no? Y bueno, pues al final acaba salvando a las chavalas, ¿no? Y todo el rato es eso, todo el rato es que voy a salvaros porque tengo el poder del futuro, sé lo que va a pasar y lo único que puedo hacer es pues ayudaros para que no pase eso, para que no moráis, moráis, pero ya está. Tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Al final ella descubre que tiene que ir a los orígenes. Pilla pues información de su madre, que tenían una maleta, ¿no? Eso es muy de Sony, ¿no? El personaje que tiene a sus padres que murieron misteriosamente en una maleta debajo de la cama. Lo miran, tiene fotos, tiene toda la información ahí bien colocadita, bien ordenadita, ¿vale? Y solamente le faltaba ponerse las gafas de la madre. Es lo único para que sea como Damaging Spider-Man, ¿no? Pero bueno, tiene ese momento y dice pues me voy a la jungla, me voy a la jungla a ver qué ha pasado con las arañas. Se va para la jungla y encuentra al señor que es el hombre araña de allí, de la zona, esta vez ya sin disfraz, porque sí, va con ropa normal. Te estaba esperando, ¿no? En medio de la selva aparece el tío y dice te estaba esperando, 30 años aquí, ya podías haber venido antes. Y le enseña un poco el rollo y tal, ¿no? Y ella pues ahí tiene una premonición, lo ve todo y entiende más o menos y le dice algo así como un gran poder que lleva una gran responsabilidad, este señor a ella, ¿vale? Bueno, entiende que tiene esos poderes y que puede hacer más con esos poderes. Y al final, pues eso, pues al final se acaban... Digamos que se viene arriba, ¿no? Se lo dicen ellas como cuatro veces en la peli. ¿Te has venido arriba? Ahora sí que te has venido arriba. ¡Oh! ¿Te has vuelto a venir arriba? Eso se lo dicen mucho y es verdad, se viene muy arriba, por si no había quedado claro. Y al final, pues bueno, pasa el desenlace. Y tú dices, entonces, Dani, de todo lo que estás comentando, que es más o menos la peli, no te cuento el final, ¿vale? Eso te lo miras tú. Pero, ¿dónde están las Spider-Girls? ¿Dónde están las Spider-Girls? Están en el futuro. O sea, están en la mente de este señor que cree que va a morir por ellas y aparecen realmente en total, con el traje, aparecen como aparece en el tráiler. No hay ninguna escena de más de lo que hemos visto en los tráilers. O sea, si tú estás esperando ver una escena larga de ellas o que obtengan sus poderes, no existe. Lo que hemos visto en los tráilers es lo que hay ahí. Entonces, claro, la película huye totalmente. O sea, es como, no quiero que me relacionen con los superhéroes, pero sí que hago cosas de superhéroes. Entonces, claro, eso despista. Eso hay gente que va a ir a verla y va a decir, no entiendo nada. Creo que la película hubiese funcionado más llamándose Señorita Chetze, yo qué sé, o Señorita Araña, o Miss Spidey, ¿sabes? Yo qué sé, algo así, y otro rollo y tal. Pero claro, tiene que ver con Spider-Man, porque si no... Pero, joder, pues ahí acaba la peli. Sí que es verdad que la peli acaba con una Madame Web bastante comiquera, ¿vale? Y se supone que podría haber una secuela más superhéroica, porque ya sí que al final te da la sensación de que ya las chavalas de alguna forma van a obtener los poderes. Ella lo ve, ella ve que van a ser, pero no se ve en ningún momento cómo van a obtener los poderes. No tiene nada que ver las chavalas idiotas con las superhéroinas, porque no te las imaginas haciendo todo lo que hacen. Bueno, es un poco eso, ¿vale? Mira, una cosita que se comenta en el chat y creo que sí que está bastante bien tocado, ¿no? El tema de meter a personajes femeninos, meter tema de diversidad de una forma no forzada. Eso sí que lo ha hecho la película, no hay ningún momento que se vea eso, creo que realmente está bastante bien, porque si la película funcionase, la franquicia funcionase y quisieran hacer spin-offs, tienes ya, pues, varias Spider-Girls que cada una tiene sus problemas, que si la afroamericana, tiene a los padres que son multimillonarios, pero están en la China y le dejan aquí en casa sola y está sola, ¿vale? Luego tienen la latina que su padre no tiene papeles, le echaron del país y ella está ahí a punto hasta los 18, que si no, si la policía sabe que es ilegal, se la petan y vuelve a su país. Tenemos a Sidney Sweeney, que también murieron sus padres y no sé qué, o sea, Matt and Webb, un personaje que al final, pues, oye, tiene sus poderes, tiene sus cosas, ha ganado al malo de una forma inteligente, o sea, creo que, ¿vale? O sea, mujeres inteligentes que trabajan en equipo, o sea, ese mensaje está y eso está bien, eso está bien y está bien hecho, o sea, no es forzado, eso creo que está bien hilado. Vamos a ver, ¿qué me decís? ¿Qué piensas de que nazca Peter? Sí, bueno, sí, la hermana de tío Ben, la hermana de Ben, es la que tiene el bebé y todo el rato están en plan, ¿cómo le vamos a llamar? ¿cómo le vamos a llamar? No dicen el nombre, puede ser Peter, puede ser Pedro, que es el mismo, puede ser Antonio, da igual. En teoría, sí, todo el rato están jugando con eso, ¿no? Con la posibilidad, pero no entiendo muy bien por qué. No dicen Peter, no dice May, ¿por qué? O sea, no lo entiendo. La película es mala de decir, buah, tío, depende para quién. Yo no, no es una película que vuelva a ver porque sobre todo no me ha gustado la filmación, o sea, yo lo que peor le tengo de la peli es el tema de cómo está grabado, o sea, es que de verdad que me mareaba, me mareaba y la cámara así, no sé qué y tal, y era en plan, fuah, tío, y entre eso y que ve el futuro y de repente ahora vuelvo, ahora futuro otra vez, vuelvo, futuro otra vez, y era como, ostras, me ha incomodado, no la he disfrutado. Si no hubiese tenido esa grabación, a lo mejor la película la hubiese visto más lineal y me hubiese fijado más en el guión y tal, pero bueno, película de domingo por la tarde, Madame, bueno, a mí me gustó, ya te digo más, Morbius, confío bastante más en Craven, creo que Craven sí que va a ser una película que va a sorprender, me da la sensación de que Craven sí que puede ser una película interesante, si ya Craven no funciona y todo es malo, yo ya es que no lo sé, pero Craven me da la sensación, clasificación R, creo que va a haber escenas de acción, tal, bueno, sí, Craven es lechuga, es todo lo que tú quieras, pero bueno, yo no le veo, o sea, yo creo, yo tengo más o menos hype por esa película, esta película no hace que de repente diga, no, porque no me sorprende, o sea, ya me imaginaba, pero porque ellos mismos lo están, lo están haciendo así, o sea, ellos mismos lo están llevando de esa forma, o sea, no ha habido una promoción espectacular, pero pasa que sí que es verdad que es clickbait, si tú vas a ver la película, porque va a haber Spider Girls, no hay Spider Girls, no hay, es una película de origen de Madame Web y de muy, muy origen de las Spider Girls, tan, tan origen, o sea, es origen del origen de ellas, ¿vale? o sea, es como, what? puede haber spin-offs, puede haber tal, bueno, si, si, ¿por qué no? sí, podría, o sea, la película ya te planta algo que puede dar para más, pero el tono va a ser totalmente diferente, no sé qué opináis vosotros, ya te digo, no es el bodrio tal, pero claro, a ver, a mí me comparas, ¿no? y dices, sí, es una película de superhéroes, pues a mí de Marvels me parece mucho mejor película, la verdad, o sea, me parece una película más divertida, más entretenida, con más acción, más chistes que funcionan, está mejor hecha, tiene emoción, ¿no? los personajes tienen carisma, al menos ves que se lo, al menos, creo que Brie Larson y Miss Marvel y Man Belani, joder, se tomaron en serio su papel, no sé si tanto Mónica, bueno, pero, pero es que está, no sé, me ha parecido, me ha parecido lenta, lenta, aburrida y tal, domingo por la tarde, película de estas de decir, bueno, me la pongo y miro el móvil mientras tanto, ya está, eh, es que no puedo decir mucho más, mutantes inhumanas, esta es mi opinión, o sea, tiene cositas, como todas las pelis, y no es tanto el guión, o sea, ya te digo, no es por un tema de guión, de decir, de lo del Amazonas y no sé cuánto, me daba un poco igual eso, también pasó algo parecido con Morbius, sabes que tiene que ir al Amazonas, no sé qué, bueno, el Amazonas es como, ah, claro, tiene que haber Amazonas, es película de Spiderman, tiene que haber Amazonas, no es como que lo vamos a ver en Craven también, ¿no? va a ser la tercera película donde vamos a ver en Amazonas, Morbius, en Madame Web, y también supongo que vamos a ver en, digo yo, que vamos a ver Amazonas, vamos a ver selvas, les mola, les mola grabar ahí, así que nada, mutantes inhumanas, esta es mi opinión de Madame Web, espero que os haya gustado, like, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo, venga. Chau.